Doña Margot es una señora de 66 años a quien hace un día y medio le realizamos un estiramiento facial o retidoplastia. Podemos ver como ella no está casi inflamada, como se ha logrado la mejoría del cuello, las cicatrices están ocultas, no se le notan porque están detrás del trago y detrás de la oreja y es un resultado que le durará por lo menos 20 años. Cuéntanos Doña Margot cómo te sientes. Realmente me siento muy bien porque mis facciones originales no van a cambiar. Le doy gracias a la vida de haber podido tener la oportunidad de haber tenido esta clínica. La clínica en general, todo el personal pendiente de sus pacientes atentísimos. El doctor, la doctora, todos estuvieron acá. Entonces agradezco por todo el tratamiento que me han elaborado. Bueno, pues para nosotros es muy importante que tengas tú una evolución tan buena, casi no tienes inflamación y lograr un rejuvenecimiento por lo menos de 20 años y que va a durarte tan bien ese mismo tiempo. De manera que nos alegra mucho que estés tan bien, tan contenta y que realmente estés más joven y más bella. Muchas gracias, doctor.